La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. En el nombre de Jesús, la unción está obrando en mí, haciéndome libre. La unción está obrando aquí, haciéndome libre. Haciéndome libre, haciéndome libre. Me libra de todo temor. Me libra de todo temor. No tengas temor a nada, hermano. Me libra de todo temor. ¿Cuáles son tus temores en esta mañana? Económicos, descansa en él, que eres tu proveedor. Son físicos, él es Jehová, tu sanador. Reprendemos toda enfermedad. Reprendemos toda enfermedad del diablo. Reprendemos toda enfermedad por la uso del pecado. En el nombre de Jesús, ahora declaramos cuerpos sanos. Le echamos fuera todo cáncer, maligro. En el nombre de Jesús. Le echamos fuera, en el nombre de Jesús, toda diabetes. Todo colesterol en el nombre de Jesús se va fuera. Todo problema en los pulmones, en los ovarios, en los riñones, en los huesos, en la sangre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad divina del cielo. No hay temores, porque estamos confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. 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 La unción está orando en mi Dios en mí. Díselo al sabor. La unción está orando en mi Dios. Que obra en ti la unción, hermano. Que obra en ti la unción del Espíritu Santo. La unción está orando en mi Dios. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Haciéndome libre. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor. Me libre de todo dolor, confiésalo que eres sano Me libre a ti Confiesa que eres libre de todo dolor Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Recibimos libertad, Señor, en nuestro cuerpo Declaramos libertad, Señor, en nuestro cuerpo